¡Hace el mejor taller mecánico ambulante! Gaspar Goyeneche, acepto ser tu novio y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Se puede saber qué están haciendo los González en la calle? ¿Qué están haciendo? Han salido a la calle, a la vía pública y están ahí trabajando, no sé, como ambulantes. Acabo de ver a Jimmy llevando un auto hasta el buzón para que Joel lo revise. Después el viejo motor... Señor Ali, desde hoy usted es oficialmente la jefa de cocina del Chifa Fusión Flanchescas. Es un honor para mí le presentar a esta marca tan importante. ¿El maquillaje de todo para su descanso eterno? ¡Oferta! ¡Arrocitos! ¡Avena! ¡Galletitas!